Jorge Fernández lleva años triunfando con la ruleta de la suerte en Antena 3 al llevarlo cada día a ser uno de los programas más vistos de la televisión, pero el que fuera Mister España lleva también un tiempo concienciando sobre la salud y los buenos hábitos. Ahora, recuperado de sus problemas de salud, ha batido un récord español, se ha convertido en el hombre de más edad en protagonizar la portada de la revista Men's Health. A sus 50 años posa por tercera vez para la publicación masculina, luciendo cuerpazo y transmitiendo importantes mensajes para que la gente se cuide, y no deje de preocuparse por sus problemas físicos y mentales. Para comentar la portada, el comunicador ha conectado con Zapeando, el programa de la sexta, dejando claro que estas fotografías no son el fruto de un gran esfuerzo, cuando yo estoy bien en treno. Me gusta hacer pesas, windsurf, esquiar, montar en bicicleta. Es un poco un estilo de vida. Para esta portada no he hecho nada diferente, ni he comido diferente, ni es un reto. Me dijeron que sí hacía unas fotos y bueno, así estoy. Es cuestión de elegir por parte de cada uno y yo siempre elijo vivir en salud. Para mucha gente es renuncia de muchas cosas y para mí no lo es. Yo no tengo una dieta, unas horas marcadas para ir al gimnasio, un plan de entrenamiento. ¿Qué va? Yo disfruto con lo que hago, responde sobre la buena forma física que tiene. Es una portada de decir he vuelto a ser yo mismo de nuevo, estoy en salud de nuevo y es un renacer de lo que yo he sido siempre porque estar cuatro años, y me dio mal cuando tú no eres así. Recuperar la salud es el motivo de esta portada, añade. ¿Qué va? Se va a volver a posar para Men's Health cuando cumpla 60 años. Al ser este el único modo en el que entiende la vida, cree que para dentro de 10 años seguirá más o menos igual. Su último mensaje al respecto es no dar importancia a cuántos años más se viva, poner el foco en la calidad de los que se están viviendo.